os presento la camarita con la que he hecho todo el reportaje que vais a ver a continuación de acuerdo me la llevé porque en principio no pensaba grabar nada digo pero bueno ya la tengo voy a voy a hacer un poco un resumen de lo que es el día claro tiene sus limitaciones esta cámara tan tan pequeña porque es una cámara deportiva y está pensada para otros usos pero bueno es un experimento que he hecho y así tenemos otro año más grabado grabada la romería es un poquito extenso del reportaje porque he querido plasmar todos todas las partes del día únicamente la comida pues como estaba yo con los amigos y disfrutando pues se me olvidó un poco y lo que hay grabado no se puede poner bueno espero que os guste y no seáis muy críticos conmigo no no ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! y dejáme, aleluya, y dejáme. Oremos, benvenimos, Señor, que nosotros pudieramos desde vosotros en nuestra rubia, en la iglesia, y por las noviaciones de la noche de la noche, de nuevo, concedernos los alegrías. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!